El diablo es tan adorable ¿Vale que va? ¿Están así iban a hablar sobre una masacre que hizo el Líbano contra Armenia y es una canción de mucho mucha rabia mucha rabia externa es una canción revolucionaria sobre buscar reparación por el pasado ¿Quién no saben cuál es? Ah no, pero ¿No saben cómo? Me ha gustado, espérate que yo estoy yo sé que estoy goceando más y va a ir jodeando ¿Ese tipo trae un ojo? Ahorita, ahorita ¿Y si ustedes creían que yo gritaba mucho? Ay coño Ahora es que yo voy a gritar Ahora es que no viene la grita a ver a ver eh ¡Ajá! Cómo hö訳... ¡Joy, go! Esto es lo que esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!